¿Qué es la palabra de Dios? Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este domingo ya el quinto del tiempo ordinario. Como siempre, la palabra de Dios que viene a animarnos y entusiasmarnos como todos los días. Leemos del libro de Job, el capítulo 7, 1, 4, luego el 67. La idea central, vivo noches de sufrimiento, nos dice el autor sagrado. Habló Job diciendo, la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar. Sus días son los de un jornalero, como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero espera al salario. Mi herencia son meses vacíos, me han sido asignadas noches de sufrimiento. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se hace larga la noche y me canso de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más allá que la lanzadera del telar y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Queridos hermanos, es importante aquí en este discurso, en este dialogar de Job con el Señor, el momento de su sufrimiento. Pero es lindo también expresarlo, decirlo, lo que nosotros estamos viviendo. Peñán de Yarañaner en Dúgina. Y en la medida en que nosotros también, Yaya Plaguea y Mía lleva Peñán de Yarañaner en Ondepe, pero también es con una buena intención, porque aquí no es simplemente un plagueo ante el Señor, sino que es un reconocer también nuestros propios límites. En la medida, queridos hermanos, que nosotros reconocemos nuestros límites, también después nosotros vamos asumiendo aquello que nos corresponde a nosotros para poder salir adelante. Queridos hermanos, este libro de Job, a pesar de que canta su angustia, reza ese sufrimiento que tiene. Sin embargo, nos anima también, porque luego Job pone toda esa confianza en el Señor. Pidamos que también la nuestra sea de una confianza total en Dios. Pero sin embargo, confío en ti, Señor, que me pasas la mano, que me ayudas a caminar y que me sacas de esa situación de angustia. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!